¿Estás llorando, Gio? Sí. Ahorita te chiqueo. Espérame. Hola, bienvenidos a mi huerto, mi casa. Yo soy Ana. En el video de hoy te voy a mostrar la forma en la que estoy combatiendo los ratones o algunas de las formas que he estado utilizando para pelear los ratones. No es secreto en el canal que hemos tenido bastante problema con los ratones. Este ha sido el primer año en muchos años en el que se nos ha salido de control la cantidad de ratones y que nos han tragado literalmente todo el huerto. Nos dimos a la tarea en todos estos días de buscar opciones, que es lo que nos está ayudando un poquito más con el control de la población de los ratones. Así que te voy a mostrar en estos días o en este video, que han sido ya varios días que hemos estado grabando, en diferentes días tratando de mostrarles qué es lo que nos está funcionando y qué es lo que no nos está funcionando. Así que te invito a que te quedes hasta el final del video. Vamos a empezar. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¿Qué tenemos aquí? ¿Ah, se ve esa chabuelita? ¡Ésta chabuelita, pobrecita! Ni miedo me tiene. Creo que esto es la misma del otro día. ¿Eres la misma del otro día? A mi se me hace que si ¿Ves? Se come todo el tomate Hold on, hold on, hold on Ahí ponen el piso Wow, esta grande Esta enorme Esta bien enorme Es la segunda Es la segunda Con esta trampa es la segunda Que agarramos con estas trampas Oh my goodness Pero esta bien choncha Apenas si cabe una trampa La tengo bien alimentadita Seña de que las tenemos Bien alimentaditas Los ratones aquí en la casa Déjenme les muestro Que me tragaron todos los repollos No me dejó Ninguno Estamos hablando que eran 27 repollos De aquel lado sobreviven si acaso Cuatro Que no alcanzó a comerse Ok, a ver si alcanzo a grabar Antes de que se me acabe la pila O alcanzo a hacer esto Antes de que se me acabe la pila Mi idea es Bueno, tengo aquí puré de papa deshidratado Bicarbonato de soda Tengo crema de cacahuate Y tengo unos contenedores Que vamos a utilizar Bueno, según mi idea Aquí es para mezclar el bicarbonato de soda Con la crema de cacahuate Y vamos a ponerlos Es el colmo conmigo Me quedé sin pila Este Es el colmo porque tengo dos pilas Y las dos no tenían pila Así que puse a cargar la cámara Por 30 minutos nada más Y vamos a seguir con este video Ya no me acuerdo Que era lo que les estaba diciendo Porque Pues me quedé sin pila Pero tengo aquí mi crema de cacahuate Y tengo este poquito De crema de cacahuate que hay Y tenemos aquí nuestro bicarbonato de soda Algo que voy a hacer antes Va a ser poner este Que es el puré de papa deshidratado En estos contenedores David es un mini chowder Y Lo que hace Se puso a investigarme De los ratones Y pues resulta que descubrió Que el puré de papa Nos ayuda a controlar Lo de los ratones Entonces Vamos a hacer eso En el que Mi intención es poner En estos contenedores Un poquito de puré de papa Deshidratado Ponerlos en esta posición Y el ratoncito va a entrar Y se va a comer el puré de papa Trate de escoger Contenedores que estén largos O muy profundos Porque Yo nada más voy a poner Como aproximadamente así De puré de papa deshidratado Y de esta forma El sereno De la noche No me va a humedecer El puré de papa La cosa que Que tiene Es que los ratones No pueden vomitar Entonces El puré de papa Se va a hidratar Una vez Este dentro De la pancita Del ratón Y tristemente El ratón va a explotar Por dentro O Ay es que No se como decirlo Que no se vea tan feo Pero va a morir Este Mi mini Sheldon O mi David Me explicó Así que Compre De este contenedor Compre dos Y de estos Si traje Son varios De estos Son ocho Entonces Vamos a poner Tratar de poner Estos Uno en cada jardinera Donde Están las cubiertas Porque la otra cosa Es de que No quiero poner veneno Porque Tengo a Lucas Y lo que menos Quiero es que Ocurra un accidente Con Lucas O que Lucas Se quiera comer El veneno O No se Algún animalito Algún gatito Que entre al huerto Que se lo quiera comer O algo Entonces Por ese motivo Es que no No quiero poner veneno Yo se que Lucas No le va a hacer daño El puré de papa Aparte Vamos a ponerlo Solamente en las jardineras Donde están Las cubiertas O en lugares altos Como alrededor De la cerca Que este Cabe perfectamente Alrededor de la cerca Y Ahí lo vamos a poner Para que así El ratoncito Llegue Coma Y muy probablemente Muera ya sea afuera Alrededor O quizás Hasta incluso Dentro del contenedor Así que Estos contenedores Van a ser especialmente Para eso También te compré Este Que es un poquito Más grande Este me gustaría Ponerlo Enfrente En la puerta Porque tengo Cámaras Que se activan Con movimiento Entonces aquí En la parte de atrás Pues no hay cámaras Voy a comprar En el futuro Pero Pero En la parte De enfrente Si tenemos cámaras Entonces Voy a poder grabar O por lo menos Mirar Si funciona Lo del puré De papá Este lo quiero poner Ahí Enfrente Mi intención Es ponerlo así Y tiene Estas cositas Que va A permitir Que se pueda Poner Sin que Se esté Moviendo Más o menos Como así Estas sin que Estas sin que Más 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 Locas Más 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 La verdad no sé cuánta cantidad de crema de cacahuate sería suficiente, pero vamos a utilizarlo todo, ¿qué tanto sería bueno echarlo? No tenía exactamente una cantidad de qué era lo que iba a necesitar, así que aproximadamente utilicé una taza de crema de cacahuate y aproximadamente lo de dos cucharadas de bicarbonato de soda. Quizás a lo mejor si le hubiera agregado un poquito más de bicarbonato de soda también hubiera funcionado, o en su defecto menos crema de cacahuate, pero como no tenía las cantidades exactas fue como vamos a experimentarlo y vamos a hacerlo al tanteo, pero aproximadamente fue una taza de crema de cacahuate o quizás tres cuartos de taza y dos cucharadas de bicarbonato de soda. Después voy a poner en mis platitos desechables. Utilicé platitos desechables porque de esta forma quizás los puedo volver a reutilizar o en su defecto los puedo poner en la basura si ya no los necesito, pensando en el futuro en el caso de que los ratones van a tocar este contenedor y lo menos que quiero es que sea un traste o un tupperware que nosotros estamos utilizando dentro de la casa. Así que por eso utilizamos platitos desechables. Creo que científicamente hablando tiene sentido esto. Algo muy similar a lo del puré de papa deshidratado en el que el bicarbonato se activa y va a empezar a hacer espuma o se va a esponjar dentro de su panza de ellos. Y los ratones al no poder vomitar pues no lo pueden sacar. Y creo que científicamente hablando eso es lo que va a suceder y van a morir. Así que yo creo que me emocioné poniendo demasiada crema de cacahuate y también demasiado bicarbonato de soda. Pero tenemos un huerto un poquito grande entonces vamos a tratar de ponerlo en todo el huerto alrededor. Y miren les muestro. Aquí mi platito hasta parece que repartí pastel de crema de cacahuate para los invitados. Me sobró este poquito que lo voy a poner aquí mismo y lo voy a marcar para que los niños no lo vayan a agarrar. Y pues este bicarbonato me salió si acaso en 2 o 3 dólares y este también me salió en 2 o 3 dólares y me utilicé la mitad. Entonces vamos a empezar a acomodar nuestros platitos. Pues más bien en la de abajo ¿no? Ok. Están entrando de aquí entonces hay que levantar uno de estos. ¿Lo pone aquí afuera o...? No, porque Lucas lo va a querer agarrar. Más bien hay que levantarle aquí. Ok, lograron entrar hicieron agujeros ahí. Y se comieron nuestros repollos. Hay que levantarle este. Vale, nada. Y vamos a preparar. Pol PROCO La N constitu présentación de oficio de folio de bulldog Les voy a dejar abierto aquí para que entren bonito. Ok, les estamos poniendo el té porque los vasos están bien delgaditos. Es plástico pero están bien livianitos y lo que menos quiero es que el aire lo tumbe. Nuestra intención es poner nuestros trastecitos de crema de cacahuate y de puré de papa deshidratado en los lugares donde más problemas estamos teniendo con los ratones en el huerto. Dentro de las jardineras donde teníamos ya plantado diferentes vegetales y también alrededor de la cerca, entre los barrotes de la cerca porque por ahí transitan bastante. Entonces creemos que al facilitarles, ponerles la comida ahí directo, ellas van a acostumbrarse y comérselo mucho más rápido porque son zonas donde ellas están durante la noche que nos están causando problemas en esas horas. Y pues les estamos facilitando con este tipo de experimento, ya sea con la crema de cacahuate o con el puré de papa, ponérselo en los lugares donde ellas andan mucho más y que es donde van a tener más fácil acceso y no vamos a batallar tanto para que se lo coman. Ya nos metimos porque ya está escurriendo ahí afuera. Ya pusimos en casi todo el huerto, tanto nuestros platitos con crema de cacahuate como nuestros contenedores con el puré de papa deshidratado. Pero también les quiero mostrar, aquí está nuestra, los pusimos dos ahí, esos dos ahí y allá de aquel lado, ay, no está mi dedo, ahí en aquel lado hay otro y aquí están estos dos. La cámara que está aquí en la entrada de la casa va a ganar captar si se meten los ratones ahí o si pues se comen ahí, lo que haya. Y también el día, hoy en la mañana fui al mandado y aproveché para comprar todos estos ajos. Son 10 aquí y aquí hay 20, son 20 cabezas de ajo más 10 serían, bueno, 30 cabezas de ajo. Que muy probablemente plantemos mañana, bueno, quiero terminar el video con eso. Vamos a ver qué es lo que nos depara el destino, porque luego me agarro, hable y hable y hable y hable, o a veces me ocupo bastante durante el día y ya no alcanzo a grabar ese día durante la tarde. Así que, pues, mañana nos vemos a ver si nos funcionó lo de los trastecitos. A ver si nos funcionó lo de los trastecitos. De verdad que Dios sabe que sí, quiero que funcionen. Porque nos comieron todos los repollos, todos los brócolis y sobrevivieron algunas coliflores. Quiero volver a ser semilleros, pero estamos a la vuelta de la esquina para irnos a visitar a la abuela y mamá. Y me voy a quedar varios días allá. Creo que voy a subir este video antes de irme, me voy a apurar hasta... a grabarlo esta semana y a editarlo esta semana, porque se acerca la fecha de su cita para migración. Acuérdense que le estamos ayudando a tramitar su visa para pasaporte, para poder venir a visitarnos. Y queremos ir para la cita, estar allá con ella. Así que, pues, no sé si hacer los semilleros ahorita o esperarme hasta que regresen para hacerlos. O hacer plantación directa. Así que, tengo toda la fe y la esperanza en estos trastecitos. De que por lo menos disminuya un poquito la población de los ratones. Para yo poder poner semilla directa para no tener que cuidarla. O que se quede sin riego de esos cuatro días que yo no voy a estar. Que voy a estar en casa de la abuela y mamá. Así que, bueno, nos vemos mañana. A ver cómo nos fue con los ratones. Espero, espero, espero levantarme. Y que haya un montón de ratones así como confeti por todo el patio. Se dio muy cabélico eso. Mentiras, a lo mejor eso no lo pongo en el video. ¡Hasta la próxima! Buenos días, hoy es el día siguiente, el día de ayer hicimos todas nuestras recetas y merjurges para los ratones, déjenme les muestro. Voy a empezar por el día aquí. Hubo movimientos en la jardinera, estuvieron escarbando, creo que sí comieron un poquito del día ahí, porque está como más salido. No sé si ganan ver ahí. Déjenme les quito estos para poder levantar bien esto, porque no se ganan a mirar. Ok, está como más hacia acá, hacia afuera, y estos se llenaron todos de hormigas. Y pues, no tenemos ya ningún repollo, literalmente se comieron todos los repollos. Del otro extremo, está muy similar, está lleno de hormigas, y también está más la comida del puré de papa deshidratado, está más hacia el fondo. Voy a ponerles los riegos. Y pues, déjenme mostrarles acá. Igual, están las hormigas, todo alrededor, el cacahuate o el papel absorbió toda la grasa del cacahuate. Es no cayó nada. Y aquí en este, pues así se mira. Creo que sí hubo como movimiento o algo entre el puré de papa, pero no sabría decirles bien. En este, pues, está así, todo lleno de agujeros por todos lados. No sabría decir si... Creo que sí hubo como movimiento. En este sino, todo está ahí, sin moverse. Y este también, este también está igual como estaba el otro, sin tocar. Venimos al cuarto, en la parte de enfrente. Que no puedo dejar que salga Lucas. Y pues, aquí igual no hubo nada de movimiento. Esas charolitas están intactas. Esa está llena de hormigas. Creo que atrae bastante bien a las hormigas. Y incluso creo que algunas están muertas ahí mismo. Quedaron muertas ahí. Pues, si no sirve para las ratas, sirve para matar hormigas. De este lado pusimos otra ahí. Y volvemos a lo mismo. Están las... Las hormiguitas ahí. Este creo que lo voy a mover de aquí. Porque la cámara no lo gana leer. Y lo vamos a poner aquí. Y pues, igual aquí. Hay hormigas que se quedaron ahí. Que ya no pudieron salir. O por lo menos está trayendo las hormigas. Pusimos en otras partes, acá en el huerto. Del del puré de papa deshidratado. Pero parece ser que no lo tocaron. Acá está el otro. Igual parece ser que no lo tocaron. De aquel lado está otro trastecito. Que también está lleno de hormigas. Creo que aquí sí lo ganamos. Ahí está lleno de hormigas. Pues nuestros melones, así van. Espero y no me los traguen los ratones. Este ya casi va a estar. Este ya está pintando de color. Creo que ya casi van a estar. Para ser honesta, esperaba levantarme. O más bien, sí tenía la esperanza de despertar al día siguiente, entonces de hoy. Y mirar como si fuera... ¿Qué será? Confeti esparcido, pero en lugar de confeti, por los ratones tirados por todo el huerto. No le hicieron caso a las cosas, los ratones, el día de ayer o la noche de ayer, porque todavía quedaban algunos tallos de repollo, quedaban algunos tallos de brócoli o algunos tallos de coliflor. Entonces se están entreteniendo en eso, en lo que se lo terminan. Voy a levantar todo en... Voy a levantar del huerto todos los platitos amarillos con crema de cacahuate, o por lo menos todos los que están en la parte de atrás, porque Lucas sale al baño. Y lo menos que quiero es un accidente con Lucas. No creo que sea venenoso, pero lo que menos quiero es ir a pagar una ida al veterinario, porque sale un ojo de la cara. Entonces, eso es lo que voy a hacer ahorita. Voy a levantar todo eso, menos el del puré de papa, porque el que está en la compostera Lucas no lo alcanza, y tampoco el que está en la cerca. Así que ese ahí lo voy a dejar. Y pues, voy a seguir mostrándoles. A lo mejor, no sé cuál sea el giro de este video. A lo mejor y atrapemos algo. A lo mejor y no atrapemos nada. Voy a volver a ordenar otras dos trampas más de las de metal para tener en el huerto enfrente. Tengo dos por el momento, porque al final no las pude agarrar en 8 dólares como yo creía. Entonces las agarré en 15 y feria. Y más taxes. Y pues sí salen caritas, pero sí funcionan y funcionan bien. Entonces eso es lo que voy a hacer. Ordenar otras dos. Y voy a estar ordenando, yo creo que de dos en dos. También creo que ya en el peor de los casos, me están dando ganas de comprarle esas trampas de las frías y que son más económicas. Y poner todo alrededor de las jardineras para evitar que los ratones se puedan subir a las jardineras. Creo que en el peor de los casos en eso invertiría. Que claro, las tendría que quitar todos los días en la mañana. Por lo menos en el huerto, en la parte de atrás, por Lucas. No sé. Sí desilusiona, desilusiona esto de los ratones en el huerto, las plagas. Controlar plagas del pulgón y tizón temprano y esas cosas. Las peleo y sé que muy probablemente voy a sacar algo de cosecha, aunque la planta va a morir. Pero con los ratones, sí me siento atada de manos. Sé que es una plaga que debo de controlar, pero hasta ahorita no sé cómo. No sé cómo, ya intentamos de todo. Literalmente lo único que me falta es comprar una víbora de mascota y soltarla por las noches y traparla otro día de la mañana. Eso no me voy a hacer. Pero, pues no sé. No sé qué es lo que sigue. Así que les seguiré reportando qué es lo que está pasando en nuestro huerto. Y, pues, veamos a ver qué es lo que sigue en los siguientes días. Nos vemos en otro ratito. ¿Te fijas? Agarraron de ahí, de la manita. ¿Estás bien? Sí, estoy. Se agarraron de ahí. Este no lo han tocado. Este tampoco. De aquí. Oh, de ahí. De ahí. Todo se lo comieron de ahí. There's one over there. Oh, let me see. They did. Se lo comieron también aquí. Se comieron ahí. Acá hay otro. Este no lo han tocado. No, de ahí. Había otro traste ahí. Let me see. Let me see. Okay, that one. Se comieron todo. The whole plate is candy? Yeah, they even moved there. Se comieron todo ahí en ese. Y movieron el platito. No miro ninguna rata tirada. No, they don't get to the baby hunter. I know. They didn't eat the baby hunter. Let's see. Por aquí. No miro ningún ratón tirado. It could be in the bushes. I don't know. Pero estos melones ya casi van a estar. They're gonna be ready soon. Y allá están pintando bonito. Y allá están pintando bonito. Miren mis antos. Creo que se choca. Ahí. Han pasado varios días desde que empecé este video. Creo que como cuatro o cinco días después. Cuando empezamos el video que pusimos toda la crema de cacahuate con el bicarbonato de soda. Que pusimos el puré de papa deshidratado. Al día siguiente, para ser honestas. El día siguiente yo pensaba que iban a amanecer los ratones como si fuera confeti en todo mi patio. Y pues no amaneció nada. No tocaron la crema de cacahuate. No tocaron nada durante esos días. Entonces por eso no había grabado nada. Porque todo ahí seguía. Se terminaron de comer los repollos. Se terminaron de comer los brócolis. Se empezaron a comer las coliflores. Entonces ya no tenemos nada en el huerto. Todos se lo tragaron. Empezaron a comerse las lechugas que están ahí. Que de hecho hoy voy a cosechar la última lechuga que... O la única lechuga que me dejaron. Para que no se la coman ellos. Pero el día de hoy sí noté que ahí... Empezaron a comerse la crema de cacahuate. Igual no miro... Ya revisamos el huerto. No miro ningún ratón que esté muerto alrededor del huerto. Entonces no puedo decir si sí funciona o si no funciona. Lo que sí sé es que por lo menos ya nos están comiendo los tomates. No sé si eso sea bueno o sea malo. Porque al final... Pues la temporada de la cosecha de tomates ya terminó. Estoy esperando nada más a que llegue la primera helada para quitar las plantas. Pero aún no he podido poner la semilla de chícharo. Porque los ratones me van a sacar las semillas. Entonces, pues sí. Eso es lo que les quería contar. No he visto diferencia en que si los ratones murieron o no murieron. O si hay menor cantidad. O que haya menos daños en el huerto. No he visto diferencia. Creo que muy probablemente sí funciona la crema de cacahuate con el bicarbonato de soda. O la puré de papa. Bueno, la papa deshidratada. Porque científicamente pues se explota dentro de su pancita. De los animalitos. Empieza a esponjarse. Pero creo que me está costando que los animalitos o los ratones vengan y se la coman. Ordené unas cubiertas para unas cubetas. Según yo me salí a grabar esto. Porque los niños tienen la televisión prendida y estamos a punto de irnos a la escuela. Pero bueno. Los ruidos de los camiones. Ordené esas cubiertas para las cubetas. Y están por llegarme. Vamos a intentar ese otro método. Y si no, voy a... Así que... Pues sigamos con este video. A ver a dónde nos llevan. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me voy a sentar aquí. Por el bello panorama que tengo en la parte de atrás. Todo el cochilero. Digamos que son herramientas de trabajo. Dejen subo tantito la luz. Porque ya está oscureciendo. Son casi las seis de la tarde. Este video lo empecé hace muchos días y cuando empecé este video ya perdí la cuenta pero creo que hace más de dos semanas o quizás ya dos semanas. Hemos estado peleando con los ratones desde hace bastante tiempo, no es un secreto en el canal. Los ratones literalmente aquí en mi casa te los encuentras como ir al parque y encontrarte un conejito. No son ratas pequeñas, no son ratoncitos pequeños, son ratas que parecen conejos que están tremendamente grandes y hemos intentado un montón de cosas para combatir los ratones, ver qué es lo que podemos hacer para poder lograr el huerto. Este ha sido uno de los primeros años en los que la población de ratones ha estado descontrolada inmensamente. Desde que nosotros empezamos a plantar ya hace muchos años atrás, nunca había tenido tanto problema con los ratones como este año. Este año ha sido récord para nosotros y hemos hecho un montón de cosas desde principios de primavera y finales de otoño del año, invierno más bien dicho del año pasado. Si quienes están con nosotros desde el año pasado, muchísimas gracias. Si no, pues te invito a mirar todos esos videos en donde les he mostrado pues que nos han comido un montón de cosas, no ha sido un secreto. Y hemos hecho un montón de cosas. He comprado trampas, incluso empecé a utilizar trampas de las que son de golpe. En este video básicamente lo quise dedicar en cómo es que estoy combatiendo mis ratones. Digo míos, pero no son míos. Cómo es que estoy combatiendo los ratones. Hicimos una mezcla de crema de cacahuate con bicarbonato de soda. La primera semana puedo decirles que no la tocaron para nada. Los ratones son muy desconfiados y por naturaleza el ratón es muy desconfiado y lo que sucede es que el ratoncito se tiene que acostumbrar a que esté el platito ahí y una vez se acostumbra es que entonces se lo empiezan a comer. Entonces pasó toda una semana para que se lo empezaran a comer. Yo, para ser honesta, cuando compré, bueno, cuando preparamos, cuando... para ser honesta, cuando preparamos la mezcla de bicarbonato de soda con crema de cacahuate y que pusimos aparte en contenedores puré de papa deshidratado, yo me imaginaba que al día siguiente iba a amanecer con un montón de ratones muertos por todo el patio. Y en realidad no fue así. Los ratones no tocaron para nada ninguno de los contenedores, ninguno de los platitos con crema de cacahuate hasta una semana después. Pasando la semana fue que se empezaron a comer todo, pero aún así yo no he visto ningún ratón muerto en mi huerto. Todos los días salimos y revisamos y no he visto ningún ratón muerto en el huerto. Entonces, ya viendo todas las situaciones que hemos, o más bien dicho, todos los experimentos que hemos hecho con nuestros ratones, desde fumigar las jardineras con aceite de menta, que supuestamente la menta no les gustan los ratones, pues de nada sirvió. Este, hemos intentado poner algodoncillos por todos lados en el huerto con aceite de menta también, tampoco funcionó. Eso lo hicimos a principios de primavera y a finales del año pasado de invierno, otoño-invierno. Principios de invierno y finales de invierno. Entonces, pues no ha funcionado nada de eso. Lo que sí funcionaba o que funciona, pero que nada más lo podemos hacer viernes a dos y domingos, son las trampas de golpe. Después compré las trampas que son de jaulita, que ya se las he mostrado en otras ocasiones y entran por ahí. Oye, si miran nuestro cochinero. Bueno, si miran cochinero, ahí no es cochinero en mi cocina, sino que hice pizzas hace rato para comer y son las pizzas que se miran ahí. Pero bueno, ya tenemos una receta de cómo hacer pizzas en el canal. Los invito a verla. Bueno, este, nuestra experiencia con estas jaulitas, sí hemos atrapado alguna que otra, alguna que otra rata, pero no son tantas. Y pues en diferentes grupos en los que estoy en Instagram, en Facebook y todo eso, estaban recomendando mucho este tipo de trampa. Que se pone en una cubeta, es una tapadera, se pone en una cubeta. Y entonces decidí, pues, ahora sí que probar también esto. Sería lo último que nos faltaba. Vamos a ver cómo nos va. La vamos, apenas llegaron el día de hoy. Y vamos a intentar armarlas, ver cómo nos va. Este tipo de tapaderas se pone en una cubeta y según atrapa bastante rata. Así que vamos a ver cómo nos va. Y empezamos. Todas las tapaderas o todas nuestras trampas venían para armarlas dentro de un solo paquete. Venía todo muy bien acomodadito. Venían también todas las piezas. No hubo piezas que nos hicieran faltas. Cada trampa venía con sus respectivas piezas que se iban a necesitar, a excepción que ya hasta que habíamos armado, más adelante se va a notar, venían las escaleras quebradas. En un principio pensé que los niños lo habían roto, pero ya después revisando el video me di cuenta de que no. Es muy fácil de armar la tapadera. Las piezas no está nada complicado armarlos. Las instrucciones no son muy específicas, pero sí está muy fácil armarlas. Solamente hay que conectar con cada pieza una con la otra y tratar de ensamblarlas básicamente como si fueran legos. Y poco a poco va tomando forma nuestra tapadera y poderla acomodar sobre las cubetas. Una de las ventajas que me ha gustado es que no necesariamente lo tienes que tener en cierto tamaño de cubeta. Pueden ser cubetas pequeñas o cubetas grandes. Yo tengo de dos tipos de cubetas, pero estamos utilizando la cubeta más alta o la cubeta más grande por la profundidad. En el caso de que los ratones quieran brincar, no se puedan salir. Otra cosa que también notamos es que las tapaderas, una vez cae el ratoncito dentro de la cubeta, es muy difícil para el ratón poder salirse o poder abrir la tapadera para poder escapar. Pero no hay pincelada en moreno mundo! No hayieran necesidad de cubetas me milyón. the thinkingado es que tenemos que juntarnos todos los ratones de cubeta para caer. Música Espero y no se hagan escuchar a todos los ríos Si no voy a tener que quitar esto con los locos Pero les voy a mostrar Estas son las tapaderas Y se supone que el ratoncito entra y cae La comida debe estar ahí en el fondo Ahí en el fondo Se ponen aquí en la cubeta Y vienen con unas escaleras Si quieres yo los tengo aquí para que pongas Ay Lucas Ok Alguien quiere crema de cacahuate Es el primer ratón que va a caer en la trampa Eres el primer ratón que va a caer en la trampa Ok la comida se supone que debe quedar aquí en este pedazo O ahí Va a ser el primer ratón que quiere entrar Ay quieres tu crema de cacahuate Arriba Deberta Deberta Maybe si lo ponemos upside down And then you lift it up Ahí Más rápido Ok la comida de cacahuate Ahí Este es la más tapete Ponle más ahí Lucas Y en el fondo también hay que ponerle crema de cacahuate Pero de la otra También en el letrerito dice que tiene que tener comida allá abajo Lo voy a poner aquí porque aquí hay más luz Lo pusimos ahí En ese pedazo Y cuando el ratoncito entre Esta cosa se cae para abajo Y caen dentro de la cubeta Así El ratoncito va a entrar Aquí no se cae nada Y una vez que pase aquí Se va para abajo Pero y aquí en abajo en el fondo Hay que ponerle de la de Más crema de cacahuate Y ahí le estamos poniendo de la de bicarbonato No me lo ensé Ok los niños nos ayudaron a armarlos Entonces pusieron muchas cosas al revés Este La escalerita Se pone en la parte de al lado Para que entren a la cubeta Y caigan ahí adentro Así que el papá está tratando de armar La escalerita nuevamente Pero no dice nada De esas piececitas Porque aquí es lo que se engancha No sé Si los niños cuando nos ayudaron a armarlos Quebraron las escaleritas O ya venían quebradas Muy probablemente ya venían quebradas Porque creo que ya que revisa el video Me voy a dar cuenta Creo que esas piececitas cayeron Cuando sacamos todo de la mesa O a la mesa Entonces Esas piececitas deberían de estar aquí Pegadas Y se encajan entre la tapadera y la cubeta Y entonces el ratoncito sube Y ganar Llegar a la trampa Entonces Nada que el duct tape No pueda funcionar Así que vamos a ponerle duct tape Para pegárselo a la mesa Porque ya no las quiero regresar Y no sé si Nos tolven de envío ¿Verdad? Sí No creo Entonces No quiero No quiero regresarlas Y Nada que el duct tape No solucione Así que eso vamos a hacer ¡Gracias! Algo que sí voy a decir La crema de cacahuate Que le estoy poniendo En las tapaderas Aquí en las tapaderas No tiene bicarbonato de soda Pero la que vamos a poner En el fondo de la cubeta Sí tiene bicarbonato de soda Porque Quiero investigar Si funciona como veneno O como Que le haga daño A la A la rata A ver si sí funciona Entonces Vamos a poner De bicarbonato de soda En el fondo de la cubeta Para que una vez La rata caiga Se entretenga comiéndola Y ver que es lo que pasa Nada más como experimento ¡Ay! Que sabica salí Las tapaderas Vienen sus ganchitos Para en caso Me imagino De que el ratón Voltee la La trampa No se puede abrir De adentro Hacia afuera Solamente De afuera Hacia adentro Y en la parte de ella Está La La de esta Ahí ya quedó la otra De verdad Que Estoy haciendo changuitos Estoy pidiendo a Dios Que este Funcione Porque si no Mi otra opción Va a ser Comprar trampas De las de así Y ponerla En cada una De las jardinas Todo alrededor De las jardinas No creo que haga eso Porque eso sería Muchísimo gasto Pero Haga unos changuitos Para que este Si no funcione Nada que El duct tape No funcione ¿Se pongo acá? No pues aquí Primero Pégaselo aquí Y luego ya Lo atoras aquí Quiero limpiarle bien Con nuestro Toque femenino De girasoles Más allá Más allá Ahí Una zona Donde hay mucho Tráfico Con los ratones Es aquí Que me ha tocado Ver que se suben Por ese barrote No en el En el lado Ahí Ajá Ya se suben ahí Caminan así Y se van por toda la cerca Así Y bajan ahí Entre la cerca Y la pared esa Ya no se ve Nada Ya Ya no se oscureció Una va a quedar Aquí que está Entre las dos jardineras Y la otra Donde la vas a poner Estuvieron queriéndose Comer nuestras lechugas Nos comieron Todo lo de aquí Ajá Aquí Que no se mueva Queda como Que es balanceada Ahí No sé Quién puso Nuestro piso Pero quedó Todo chueco No Tú no sabes Así que Mañana Nos vemos Para ver El resultado A ver Qué es lo que Funcionó Haciendo Muchos changuitos Y pidiendo Mucho adiós Que los ratones Caigan en esas Campas Disculpen la cara Son las seis De la mañana Están amaneciendo Pero Tenemos ratones Joder Joder Ok Ahí está Ok La sella No tiene Ok En esa no hay Y en aquella tampoco Buenos días Hoy es El día siguiente El día de ayer Pusimos nuestras trampas Y Agarramos un ratón En la mañana Salí a grabar Ay me duele mi brazo Me fui a poner las vacunas Del COVID Y de la gripa El día de ayer Y nos pusimos las dos Al mismo tiempo Bueno el papá y yo Los niños se lo pusieron En la semana Pero yo Y au Me duele mi brazo La del COVID Me duele bastante Este Agarramos un ratón En la mañana Salí a grabar Pero andaba todavía Despeinada Y Andaba todavía En pijama Y aparte No se ganaba Mirar muy bien Porque no había luz Antes de las seis De la mañana Así que Les voy a mostrar Que agarramos un ratón Nuestras trampas De cubetas Si funcionaron Estoy contenta con ellas Bueno Apenas va un ratón Pero Luego luego cayó Y en cambio Con las otras Necesitaba el ratón Acostumbrarse Creo que cayó Porque el ratón Estaba acostumbrado A ver las cubetas Aquí en el puerto No se Pero Si sirven Para atrapar ratones Está chiquito Está chiquito el ratón Y se comió Toda la Se comió Toda la crema De cacahuate Con bicarbonato De soda Y sigue vivo Este Todas tenían Bicarbonato De soda En la parte de abajo Todas tenían Crema de cacahuate Con bicarbonato De soda Y la crema De cacahuate Que estaba Que está ahí Esa no tiene Bicarbonato De soda Y este Pues es un baby Pero si se comió Toda la crema De cacahuate Y pues no se murió No se si eso Confirme mi teoría De que A lo mejor Y Pues no se Si esperaba Que Que funcionara O que Papá le quitó La tapadera Y ahí se mira Ah Creo Que ahora En lugar de comprar De las otras jaulas Voy a comprar Otras tres De estas Y Me voy a quedar Ya nada más Con las dos Que están ahí Esa Y la que está Ahí So Me voy a quedar Nada más Con esas Esas dos Trampas Ya no voy a agarrar Más de esas Porque esta Creo que si me gustó El que Entra el ratoncito Y cae Así que Y están baratas ¿Cuánto nos salieron Estas Amor? Veintisiete Veintisiete Dólares Más taxes Por tres De esas Entonces creo que Voy a comprar Otras tres Cuánto? Nueve dólares Nueve dólares Cada una Oh pues si ¿Verdad? Es una de veintisiete Bueno Veintisiete dólares Por las tres Más taxes Entonces creo que Voy a volver a agarrar Otras tres Para tener tres Aquí en el huerto En la parte de atrás Y tres Ahí en el huerto En la parte de enfrente Que también Ahí andan los ratones ¿Qué iba a decir? Se me olvidó Está haciendo bastante frío Y ya está empezando A hacer frío en las mañanas Y cuando digo bastante Es que ya está haciendo Bastante frío Y salí muy valiente Y salí muy valiente Sin suéter Ok En este video Creo que hicimos Tres métodos O comparación De tres métodos Algo que ya habíamos hecho Para pelear los ratones Había sido poner el repelente Todo alrededor del huerto Que decidí que ya no lo voy a poner Porque dejaron de venir Las serpientes Algo que también ya había hecho Que no lo mostré Aquí en el video Fue esprayar mis jardineras Con aceite de menta O a una infusión De aceite de menta Y también habíamos hecho Poner algodones Remojados con aceite de menta Y ponerlos en cada esquina De las jardineras O alrededor del huerto Esos definitivamente Creo que no funcionaron Ya lo habíamos Lo hicimos a finales Del otoño del año pasado Principios de invierno Del año pasado Entonces Invertimos en el repelente El repelente Definitivamente Esta sería la tercera vez Que ya lo utilicé Que en un principio Noté que sí me había funcionado Pero ya ahorita ya no Porque ahora en el verano Que es cuando las serpientes Vienen y nos ayudan a controlar Pues no pudieron venir O no pudieron entrar al huerto ¿Qué otra cosa habíamos hecho? Bueno Una suscriptora nos dejó Fue el de la crema de cacahuate Con el bicarbonato de soda Y habíamos descubierto también El del puré de papa deshidratado En este video O más dicho En estos días Hice con ustedes Todo esto Que viene siendo Puré de papa deshidratado La crema de cacahuate Teníamos nuestras trampas De cajita Y Pues hemos intentado Varias cosas ¿No? Para pelear estos ratones Creo que hasta ahorita Los que más me gustaron O Por la eficiencia O por la rapidez En el que atrapó al ratón Es el de la cubeta Definitivamente Voy a comprar Otras tres Tapaderas Para otras tres cubetas Y tenerlas Tres en el huerto En la parte de enfrente Y tres aquí en el huerto En la parte de atrás La crema de cacahuate Con el bicarbonato de soda Creo que sí funciona En el caso de que el ratón O sea el ratón no muere Yo sí imaginaba Que el ratón iba a morir El ratón no muere Pero Por lo menos Se entretiene En los trastecitos Con crema de cacahuate Y el bicarbonato de soda Y deja de molestar Los demás cultivos Pero A la larga Pues no puedo estar Alimentando ratones Y Estarles dando De comer cada semana O sea Entretenerlos En la crema de cacahuate Para que dejen Porque ¿Dónde está el ahorro? Seguiría gastando En el crema de cacahuate En el puré de papa deshidratado Ni siquiera lo tocaron Ni siquiera lo voltearon a ver Este Voy a recoger todos esos Porque creo que Ni siquiera les llamó la atención No No vi Que hubiera Diferencia En los contenedores Si vi que hubo algunos Que la comida estaba salida Del Del contenedor Pero creo que ahí fueron las hormigas Quienes empezaron a sacarlo En las trampas Creo que aquí se van a mirar Por ahí Una de las trampas De metal Si caen Pero no caen diario Literalmente Las hemos puesto Y tenemos ya Tres semanas Con ellas Y Nada más Han caído dos ratones Desde que las agarramos Las trampas De golpe Las hemos utilizado Pero Casi no me gusta Utilizarlas Aparte las tengo que estar quitando Por las mañanas Cuando Lucas sale al baño Y en el caso de la cubeta Lo único que hicimos Fue levantar las cubetas Y ponerlas sobre la mesa Y Lucas puede salir al baño Así que Creo que voy a volver O más bien dicho La trampa que ganó Es el de las tapaderas Con cubetas Y pues Esa es la que vamos a seguir Utilizando de ahora en adelante Para controlar La plaga De nuestros ratones Esa es la que vamos a seguir ¡Gracias por ver el video! Muchísimas gracias Por quedarte hasta el final del video Espero que el video de hoy Te haya gustado Espero que hayas podido Agarrar uno que otro tip Las tapaderas de las cubetas Las agarré a través de Amazon Me imagino que a través de la Walmart También las puedes comprar Nos salieron las tres tapaderas Por $27 dólares Más taxes No pagué envío Así que tardaron en llegar Aquí a la casa Este Pero en cuanto llegaron Creo que ha sido O lo que más eficiente fue Para atrapar ratones Mucho más rápido Que cualquier otra Otro tipo de trampa Una de las ventajas O ya dependería De cada quien De este tipo de trampa Es de que Los puedes matar Ahí mismo en la cubeta O Agarrar tu cubeta Con tus ratones Y llevarla A quizás Algún cerro O algún área Donde no haya casas Y dejarlos libres Estoy convenciendo Al papá De que Hagamos eso Pero creo que Tristemente Vamos a tener que Sacrificarlos Porque dice que La gasolina sale cara Bueno Aún no sé Qué es lo que vamos a hacer Con ese ratón Pero lo que sí sé Es que sí funciona La trampa Y te les recomiendo Bueno Ya no te voy a recomendar Nada Ya nada más Te voy a mostrar Lo que a mí me está funcionando Te invito a suscribirte Al canal Por supuesto Regalarnos un me gusta Y si te queda Un poquito de tu tiempo Nos regales algún comentario Nos vemos en el próximo video Ok Encontramos El agujero Los ratones Están entrando A la lombricompostera Roñieron toda la madera En la parte de allá De atrás Y ahora ¿Qué vamos a hacer? Le puedo poner Un Madero Le puedo poner Un Un ladrillito Así Pues pónselo Y Mientras Pero van a hacer Otro agujero Por otro lado Un ladrillito Un ladrillito O sea, básicamente es el rojo que se metió de agua. Ok, ya. Tuve que esperar a que pasara lo de las nieves por el ruido de las nieves. No pensaba grabar el día de hoy, pero nos acabamos de dar cuenta agregándole un poquito extra a nuestro video del problema con los ratones. El día de hoy descubrimos que se metieron a la lombricompostera. Es increíble que hayan roto la madera porque es madera todo alrededor de 2 pulgadas de ancho. Y lograron hacer un agujerito de este tamaño y pudieron meterse a la lombricompostera. No me había percatado porque toda esta semana lo único que había hecho es ir a aventarles comida pero no revisar la lombricompostera. Nos estamos preparando porque nos vamos a ir a visitar a la abuela mamá y andamos a las carreras. Entonces el día de hoy mandé al papá a que me ayudara a darles de comer a las lombrices. Y me dice, sabes que noto que hay bastante tierra, que no es de las lombrices, no es humus. Entonces vamos a revisar y estamos revisando y nos damos cuenta de que los ratones hicieron agujero por debajo de la lombricompostera. Ya ahorita el papá ya movió la lombricompostera del lugar pero la teníamos al margen de donde está la tierra, todavía por encima del ladrillo. Creo que ahí se van a ver donde termina el ladrillo que termina ahí en ese pedacito ahí y estaba hasta ahí la lombricompostera y todavía caía como dos pulgadas de ancho por dentro de la tierra. Y lo que hice fue, me quedé sin pila, ya la cambié la pila. Entonces lo que pasó fue que entraron por la parte de abajo toda la madera alrededor de la lombricompostera y en la parte de abajo es madera de dos pulgadas de ancho excepto las tapaderas. Y aquí el problema es que también los ratones también se comen las lombrices y se comieron, o más bien dicho, nos comieron una gran cantidad de lombrices en cuestión de una semana. Porque la semana pasada, usualmente cada semana voy y las reviso y les damos una volteada a la tierra o a los vegetales que estén en descomposición. Y la última vez había bastantes lombrices y ahorita estuvimos revisando y no hay tantos lombrices. Entonces creo que nos comieron una gran cantidad de lombrices. Pues al final esto va a quedar al final del último video porque como un anexo extra porque pues yo ya había terminado este video, ya lo había terminado de grabar. Y pues se trataba de cómo es que estamos peleando estos ratones. Así que si tienen algún tip extra, a excepción de que traiga un gatito a la casa porque no lo puedo tener en el patio, se los acepto. Ya no sé qué hacer con tantos ratones. Así que nos vemos en el próximo video. Gracias. 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 Gracias.